Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso para cada uno de ustedes. Vamos a continuar y a terminar ya con, esperemos, el tema ya de la tercera unidad, que es poblaciones. Y vamos a tratar de que esto sea, digamos, muy dinámico y muy agradable para ustedes. Adelante, maestra. Hola, buen día. Estamos felices y contentos de seguir trabajando para ustedes y seguir haciendo todo este esfuerzo también entre nosotros, porque nos aprendemos mucho también de estar colaborando entre nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema de esta, el último tema de la unidad 3. Recordemos que estamos ya en este tema, dinámica de poblaciones y agricultura. Y en especial vamos a considerar algunos lineamientos para el manejo de plaques. Ustedes ya hicieron una actividad al respecto y pues vamos nosotros a complementar con este video algunos de esos conceptos que ustedes ya trabajaron. Bueno, pues aquí lo que, en síntesis, lo que vamos a estar haciendo es retomar un poquito lo que hemos visto en esta unidad y ver cómo entonces lo vamos a estar utilizando. Primero vamos a ver, recordar un poquito unos conceptos y después vamos a ver una parte muy práctica o muy aplicada. Entonces, dinámica de poblaciones y agricultura. Y vamos a empezar con nicho ecológico. Entonces, vamos a hablar de, en primer lugar, de nicho ecológico. Recordemos que para muchas personas, tanto personas con estudios científicos como personas que han tenido otro tipo de conocimientos y que están involucrados con sistemas naturales, por ejemplo, los agricultores que pues se dedican a decidir sobre los sistemas naturales o personas como nosotros, como los agrónomos, como los ecólogos. Bueno, todos nosotros nos damos cuenta que siempre una especie, un organismo, tiene una especie de lugar en el sistema natural. No anda por todos lados, sino que se ubica en algún lugar, lo que podemos considerar un nicho ecológico. Bueno, para algunos ecólogos que ya desarrollaron este concepto y que ya lo vimos en otra clase, pues vimos conceptos importantes como que son todas las condiciones y recursos que se necesitan para que una especie se desarrolle. Pero empezaron a conceptualizarlo. Por ejemplo, el ecólogo estadounidense Greennell decía que es como una envoltura físico-química dentro de la cual puede existir una especie. Sin esa envoltura completa, la especie no puede desarrollarse. O para Elton, británico, es el nicho ecológico, es el papel que desempeña una especie en el ecosistema. Son diferentes matices o enfoques que le da un autor y otro, pero estos conceptos nos van a ayudar mucho a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que el nicho ecológico está definido por las condiciones y recursos que ocupa una especie, entonces fíjense bien, si sabemos que hay condiciones particulares requeridas para que crezca una especie de nuestro cultivo, saber cuáles son esas condiciones nos va a permitir elegir qué cultivo cultivar. Nosotros ya hicimos un ejercicio de la matriz ambiental de cultivos y ahí nos dimos cuenta de varios factores que pueden estar incidiendo en que se desarrolle o no adecuadamente un cultivo y pueda dar su máximo potencial productivo. Si nosotros tenemos un terreno y sabemos que en ese espacio queremos producir algo, ¿cuál sería la mejor estrategia para decidir qué cultivar? No solo el precio del producto y el mercado y todo eso, sino también evaluar todas las condiciones y recursos que tenemos en el espacio o en la región o específicamente en la parcela. Y a partir de ello elegir y con base también en el mercado, ¿qué cultivos se adaptan bien al espacio que yo quiero, al espacio en el que se van a desarrollar? Y por otro lado, ¿cuáles son los mejor pagados? Aquí vamos viendo aplicaciones. También, otra aplicación importante de este concepto de nicho ecológico. Si sabemos que hay condiciones particulares requeridas para una plaga en particular para que prospere, entonces saber cuáles son esas condiciones permite al agricultor evitarlas. Por ejemplo, si sabemos que una plaga tiene la necesidad de temperaturas bajas para su desarrollo adecuado y entonces así es como crecen sus poblaciones, nosotros podemos modificar el microclima de la parcela, tal vez con un sistema agroforestal, o con alguna otra práctica que permita que no se alcancen temperaturas tan bajas en la parcela. Nosotros estamos haciendo un manejo del hábitat para que de esa forma la plaga tenga dificultades para desarrollarse porque su nicho ecológico no está completo. Y bueno, vimos este concepto, recuerden, de nicho ecológico como un hipervolumen multidimensional, donde vemos, nada más para que se acuerden, que una especie puede estar desarrollada adecuadamente entre este rango y entre esta temperatura y esta temperatura, que sería un rango, pero además podemos ponerle otro rango de humedad, que ya tendría dos dimensiones, pero además de la humedad y la temperatura, podemos agregarle el pH, ya tendría tres dimensiones, y así podemos ir construyendo ese hipervolumen conceptual de lo que ocupa una especie para desarrollarse. Entonces, en este sentido, los límites que definen en qué momento o en qué condiciones puede desarrollarse una especie es el nicho ecológico, pero hay especies que tienen el mismo nicho y aquí empieza algo importante para los agrónomos. Porque, fíjense bien, aquí tenemos cuatro especies, un pez marino del Ártico, un pez marino pero tropical, un pez de agua dulce del Ártico y un pez de agua dulce tropical. Aquí tenemos dos factores, la temperatura y la salinidad. Entonces, aquí en temperatura tenemos que, pues hay un límite que divide el nicho del pez de agua dulce y el pez de agua dulce tropical del Ártico. Del mismo tiempo, digo, al mismo tiempo, hay un límite que divide la salinidad a la que sobreviven. Por ejemplo, aquí es muy claro que el pez de agua dulce sobrevive en ambientes menos salinos que el pez marino. Pero, aquí hay algo interesante. En la parte B de la imagen, digamos en la gráfica B, vemos como el pez de agua dulce del Ártico y el pez marino, hay una zona de temperatura donde coinciden. Es decir, donde su nicho ecológico se traslapa. Estos conceptos son muy importantes para nosotros porque eso, ¿qué quiere decir? Pero bueno, fíjense, pero aún así les separa la salinidad. Entonces, nunca podríamos decir que nunca van a coexistir en un mismo espacio. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, dos factores que están coincidiendo en este caso en el pez de estuario teclado y el pez de estuario tropical que coinciden en un rango de salinidad y de temperatura. ¿Qué va a ocurrir aquí, en este espacio? ¿Qué pueden coexistir? ¿Qué pueden vivir juntos? ¿Qué va a ocurrir entre ellos? ¿Se van a llevar bien y no va a pasar nada? ¿Hay paz? ¿Qué creen que ocurriría? Pues, normalmente, lo que ocurre es que no pueden coexistir, sino que empiezan a competir. Y al momento en que compiten, entonces una especie o una población siempre gana. Y entonces ocurre lo que un ecólogo ruso llamó principio de exclusión competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el nicho fundamental de dos especies es el mismo, una de estas dos será eliminada a través de la competencia. Entonces, ya vamos viendo que si tenemos un cultivo y una planta que tienen los mismos nichos ecológicos, pues va a estar ocurriendo la competencia. Pero nos da pie para pensar en plantas que pudieran tener nichos diferentes y que entonces puedan coexistir o que puedan estarse complementando. Bueno, en cuanto al nicho fundamental, este concepto también lo vimos, tal vez lo vimos con otra palabra, pero aquí estamos viendo un autor que se llama Van Der Meere. Van Der Meere habla de nicho fundamental y nicho realizado. El nicho fundamental es lo que ya vimos, o sea, todas las condiciones y recursos ideales que requiere una especie para sobrevivir. y que no es donde realmente se encuentra. Es decir, en este lugar hay todas esas condiciones y ahí podría estar, pero no siempre, aunque se cumplan todos los requisitos de una especie, está ahí. Entonces, pasamos a lo que es el nicho realizado. El nicho realizado ya es una modificación del nicho fundamental que se da por la interacción de la especie con su medio ambiente. Ese nicho realizado ya no va a tener solo en cuenta las condiciones y recursos que ocupa, sino las otras poblaciones con las que está entrando en juego y que entonces tal vez le limiten o le modifiquen el hábitat de forma que ya sea que hagan más pequeño su nicho o hasta lo amplíen. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El nicho fundamental está en el lado izquierdo. O no sé de qué lado lo ven ustedes, es que a veces se modifica. Pero tenemos ahí el traslape de nicho, del nicho fundamental. Fíjense, como habíamos visto, el pez de estuario y el pez tropical coinciden tanto en temperatura como salinidad en un punto o en un área, en una región. Es un nicho. Pero, ¿qué es lo que hacen? Entonces, aquí se modifica el nicho y ya es más pequeño porque la interacción entre estas dos poblaciones hizo que esta población ya no pasara hasta acá, sino que mejor se queda aquí porque aquí ya hay competencia y es eliminada. Entonces, vemos cómo las dos especies no pueden coexistir. Esto, pues, nos deja muy claro a los agrónomos por qué una maleza y un cultivo no pueden coexistir. Bueno, continuamos. Entonces, los organismos no solo se afectan entre sí, sino también al medio ambiente. Esto es algo importante porque aquí vemos como no es solamente decir que las condiciones y los recursos van a ser lo que van a estar determinando, si podemos desarrollar un cultivo o no, sino también sus interacciones con otras poblaciones. Y ahí empezamos a ver el concepto de sistema población que vimos en alguna unidad que nos lo explicó el profesor Cudberto. Y entonces ya no solamente vamos a estar pensando en si se cumple el suelo, la lluvia o la temperatura. También vamos a estar pensando en qué poblaciones hay por aquí, qué plagas, qué insectos benéficos, etcétera, que van a estar interactuando con el cultivo y, por lo tanto, tal vez reduciendo su nicho realizado. Bueno, lo que sería el nicho realizado. Entonces, aquí entran conceptos de vanguardia ya en la ecología, ya conceptos que hacen de la ecología una ciencia más compleja, que le están tratando de dar una explicación no tan simple. Entonces, entran conceptos como el concepto de reacción. En este caso, la reacción se ve diferente a la respuesta del organismo. La reacción se entiende como el efecto que una planta o una comunidad ejerce sobre su hábito. Lo que decíamos es distinto al concepto de respuesta, que solamente es como la planta o el organismo se ajusta a su ambiente o se adapta a su ambiente, sino la reacción tiene que ver con la forma en que la planta y su reacción cambian o modifican los factores ambientales. Y esto es muy claro cuando hablamos de una planta y sabemos que la presencia de la planta modifica, por ejemplo, la temperatura de su ambiente. Y esa temperatura modificada, estamos hablando de que afecta entonces las condiciones para otros organismos. Y bueno, entonces es la forma en que los organismos modifican su ambiente. Aquí tenemos un ejemplo. Una planta puede influir en sus vecinos cambiando su entorno. Los cambios pueden ser de sumo o resto. Puede acabarse los recursos o puede aumentar la cantidad de recursos disponibles. Puede bajar la temperatura o puede aumentar la temperatura. Por ejemplo, un árbol que da sombra está modificando la cantidad de radiación que llega a un lugar y por lo tanto la temperatura. También puede haber efectos indirectos donde no actúen a través de los recursos o toxinas, sino a través que afecten las condiciones como la temperatura, la velocidad del viento. Y todo esto afecta entonces el comportamiento de las otras poblaciones, lo que estábamos diciendo. También, por ejemplo, puede alentar el movimiento de los animales, hacerlos más lentos. Y también con esto afecta la depredación o el pisoteo, etcétera. Y entonces, lo que podemos ver aquí, que un organismo no solamente entonces está tratando de adaptarse y de responder adecuadamente al ambiente, sino también es un participante importante para modificar el ambiente. Y esto a nosotros nos sirve mucho, porque con esto podemos tomar decisiones importantes en un agroecosistema para decir, bueno, yo voy a hacer un manejo del hábitat para mejorar las condiciones para el cultivo o para complicárselas a la plaga o a la maleza o a la enfermedad. Entonces, estos conceptos son muy importantes para un agrónomo. Algo también interesante, algo también interesante. De lo que venía platicando la maestra de tomar decisiones al tener este tipo de conocimiento, eso que decía la maestra de modificaciones al ambiente es algo que ya en el terreno práctico estamos haciendo aquí en la escuela, en Chapingo. Precisamente, la respuesta, la modificación del ambiente lumínico que se da en altas densidades de población que estamos manejando nosotros en Jitomate, modifica ese ambiente lumínico en la parte baja del docel. Y entonces, hay una mayor... El balance de la luz azul respecto de los otros colores es más intenso en la parte baja y esto tiene una repercusión en la conducta que tienen las hojas. Al buscar luz y esto gasta energía, entonces, también en la proporción que hay en el infrarrojo y rojo, también se modifican estas condiciones y entonces la planta tiene que reaccionar. ¿Qué va a modificar? Bueno, primero modifica su propia respuesta. Está modificando el ambiente a nivel de micro-microclima y tiene entonces que adecuar también su fisiología. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que al ver esta consecuencia, pues nosotros lo que hicimos, bueno, estamos aumentando, también ahorita experimentando, con cambios en la proporción de rojo-infrarrojo o cambios en la proporción de luz azul y esto, pues tiene implicaciones tanto en el rendimiento como en la fisiología de la planta. Y entonces, vamos a ver, o estamos tratando de ver cómo nos pueden a nosotros beneficiar esta modificación y hacer uso de ella. Gracias. Entonces, otro concepto de la construcción, digo, otro concepto importante de los de ahora actuales en la ecología es el concepto de construcción de nicho. Este concepto es importante porque se tiene la perspectiva ya no solo lo que decíamos que el nicho es esa envoltura de condiciones fisico-químicas, sino también estamos hablando del papel que juega el organismo en su ambiente. Entonces, aquí, en la construcción del nicho, ya se ha visto que muchos organismos construyen su nicho, es decir, que alteran su propio entorno a menudo, aunque no siempre, de manera que aumenten sus posibilidades de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que modifican su hábitat para que tengan condiciones que le permitan vivir mejor. Tal vez la temperatura más estable o con más calor que permite que tengan un mejor desarrollo. o podría ser también que otra cosa podría ser la disposición de las hojas para que entre una cantidad de luz adecuada y no tan intensa de forma que no se produzcan procesos de fotorrespiración y cuestiones así. Entonces, esto es muy importante porque vemos entonces este papel que juegan tanto las plantas como otros organismos de algo semejante al ser humano que construye sus casas para tener un lugar más adecuado para vivir o para sobrevivir. Eso lo hacen también los organismos, pero a nivel de condiciones de temperatura, de pH y recursos como lo hacen, por ejemplo, las leguminosas al producir su nitrógeno y cuestiones así. Estos conceptos son importantes porque entonces podemos estar viendo la población a la que yo quiero atender y las poblaciones con las que se interaccionan si tienen un efecto parecido en el hábitat y si nos interesa limitarlas o ayudarlas a construir este hábitat. Otro concepto también de vanguardia en la ecología para entender el concepto de nicho ecológico es el constructivismo. El constructivismo lo que quiere decir, lo bueno, lo propusieron Levin y Levantin y lo que dicen ellos es como ver todo este proceso tan complejo que realmente es el sistema natural y que aunque en la teoría del sistema se quiere ver de una forma un poquito más compleja y con las condiciones y los recursos y las interacciones, realmente es mucho más complejo de lo que parece. en este sentido se habla de la evolución, el desarrollo orgánico, la ecología ya como procesos que están totalmente retroalimentándose, interaccionando y dan lugar a lo que es la dinámica de la vida. Lo que se dice aquí en resumen y de una forma muy simple porque es mucho más compleja es que lo que está ocurriendo es una interacción dialéctica entre medio ambiente y organismo. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere con dialéctica? Es interesante este término porque quiere decir que el organismo y el ambiente se están modificando mutuamente y constantemente y para siempre el uno al otro. Estos conceptos son tan importantes de entenderlos porque a veces pensamos como agrónomos que un agroecosistema es algo muy estático. Que si yo mato una plaga ya murió para siempre y cuestiones así que la otra vez la próxima vez que crezca pues vuelvo a echarle el pesticida y ya acabó. Pero estos procesos son tan complejos que como vamos a ver posteriormente yo mato una plaga pero no solo estoy matando a la plaga estoy matando a otros insectos que pueden ser insectos benéficos que estaban controlando a otros insectos con potencial de ser plaga y entonces yo hago una serie de modificaciones y las poblaciones van a estar dando respuestas y también van a estar haciendo modificaciones en el ambiente. Entonces realmente entender este tipo de conceptos y tenerlos en mente al momento de estar haciendo la práctica agronómica son muy importantes. Entonces en pocas palabras es eso. Entonces ver los sistemas ecológicos y en específico el nicho ecológico desde una perspectiva que le llamamos con estos conceptos de constructivismo nos lleva a ver a los el nicho ecológico de una población o de una especie como un proceso dinámico como un proceso que está en constante cambio. Lo que estaríamos en términos como lo que hemos estado hablando ahorita estaríamos hablando de que el nicho fundamental es constantemente modificado y por lo tanto el nicho realizado adopta diversas formas conforme se va interactuando o conforme va pasando el tiempo y conforme va teniendo otro tipo de interacciones y eso es algo muy interesante porque es cuando nosotros hablamos con los agricultores tradicionales ellos tienen ese tipo de visión no tienen una visión tan simple de causa y efecto como a veces nosotros la tenemos por parte de la ciencia sino que ellos alcanzan a ver todo este entramado de relaciones entre especies entre factores climáticos entre el suelo y ese tipo de condiciones y aquí tenemos una imagen que representa esa visión del productor viendo ampliando digamos un poquito esta idea de la consumición del campesino sobre todo el campesino indígena pero en el campesino en general o el productor en general o el agricultor en general y de acuerdo pues a a un a un autor este que se apellida Villoro nosotros tenemos que él propone que existen dos modelos ideales de conocimiento ¿sí? la un modelo sería la ciencia lo que nosotros hacemos y otro es la sabiduría cada uno de estos tiene características propias y no solamente propias sino que son contrastantes entre sí ¿sí? en el modelo de la el modelo ciencia ¿sí? este modelo ideal de conocimiento ciencia predomina el saber ¿sí? y en la segunda en lo que denominamos aquí sabiduría predomina el conocer entonces nosotros como científicos vamos con nuestros saberes ¿sí? y los contrastamos entonces con los el conocer que tiene la gente pero ya vimos pues que nosotros así como que somos a veces muy lineales pero la gente es digamos más ve las cosas más holísticamente ¿no? se dice o más integralmente entonces nosotros podemos tener éxito en algunas modificaciones o propuestas siempre vamos a tener una justificación muy objetiva para hacer cambios ¿no? en cambio el agricultor va a hacer modificaciones de acuerdo a lo que él conoce y lo que tiene de experiencia de experiencia personal nada más entonces en ciencia nosotros nos vamos o proponemos hacemos las propuestas a nivel sociedad ¿sí? el campesino lo hace en lo individual la ciencia nosotros tendemos a estar digamos generalizando de manera que todo sea universal y sea aplicable en todas partes el campesino el productor lo hace para su propio entorno a nivel solamente local en ciencia repito estamos nosotros generalizando el agricultor no eso lo está viendo de manera particular o singular ¿sí? en ciencia nosotros tratamos de hacerlo impersonal y el campesino no para él todas las cosas son personales nosotros lo vemos en abstracto y el campesino lo ve en lo concreto ¿sí? nosotros lo vemos de manera teórica y él lo ve de manera todo práctico entonces nosotros nos especializamos y el campesino el agricultor lo ve de manera global entonces con esto vemos como al usar este tipo de conceptos los ecólogos los agrónomos los científicos en general pues nos podemos acercar más a la realidad pero además también más a comunicarnos con los los agricultores con los productores en especial con unos que tienen un conocimiento pues ampliamente robusto con miles de años de construcción pues que son los agricultores tradicionales que pues prácticamente están heredando un conocimiento de cómo se hace agricultura que se fue construyendo a través de muchos años estos conceptos lo que nos indican son dinámicas como estas por ejemplo en un nicho fundamental de un depredador un nicho fundamental de un depredador incluye algo para comer su presa pero al comer sea su presa este requisito cambia porque se va acabando el número de presas disponibles hasta el punto que puede dejar vacío su nicho su nicho fundamental y entonces pues se genera toda una serie de acontecimientos al acabarse de su presa ya habíamos hablado de este tipo de fenómenos en algunas clases o fenómenos como este una planta de leguminosa crece en competencia con una no leguminosa están en competencia porque las dos necesitan pero la leguminosa modifica las condiciones porque empieza a a producirse una mayor cantidad de nitrógeno para ella y entonces prácticamente se está modificando su nicho fundamental entonces vemos ese tipo de dinámicas que ocurren en la naturaleza que esto realmente que estoy comentando aquí son muy simples a comparación de lo que realmente ocurre pero es importante que tengamos estos esta amplitud del pensamiento al momento de pensar en agricultura por lo que se hace de este tipo de conceptos conceptos muy útiles y sobre todo para hablar con las personas para hablar con los agricultores y entender qué es esta dialéctica organismo ambiente la que determina tanto al ambiente como al organismo y bueno ya que repasamos un poco de este concepto de nicho ecológico que lo estuvimos platicando a la luz de sus aplicaciones en la agricultura donde también estuvimos ampliando el concepto de nicho ecológico y viéndolo desde la perspectiva más contemporánea que hay en ecología vamos a repasar brevemente los algunos conceptos importantes sobre dinámica poblacional que nos van a servir ahorita para hablar todo esto que estamos hablando para hablar de control de plagas en el caso de la dinámica poblacional ya conocemos que implica el cambio en el número de individuos a través del tiempo o también se puede medir en la cantidad de biomasa el punto de partida siempre va a ser para entender la dinámica poblacional entonces va a ser ese patrón de cambio que ya vimos que está representado por la tasa intrínseca de crecimiento de una población y esa tasa intrínseca de crecimiento cuando es constante y no cambia en el tiempo entonces representa un crecimiento exponencial pero cuando estamos hablando de que esa tasa intrínseca de crecimiento bueno aquí tenemos todos recordamos el crecimiento exponencial no cambia entonces como inicia por ejemplo con 100 en breve se pasa a 200 pero en un tiempo menor que lo que costó para llegar a 100 para llegar a 300 todavía en un tiempo menor del cambio que hubo entre 100 y 200 y así porque la tasa es constante la tasa intrínseca de crecimiento es constante si por ejemplo de 1 se hacen 2 pues de 2 se hacen 4 rápidamente de 4 se hacen 8 rápidamente porque la tasa intrínseca es constante pero ya sabemos que esto generalmente no ocurre en la naturaleza porque hay límites y hay interacciones y lo que generalmente ocurre es que la tasa intrínseca de crecimiento en algún momento se vaya reduciendo ¿por qué? por la escasez de recursos por la falta de condiciones o por las interacciones entre los mismos individuos de la población o con otras especies y entonces ocurre el crecimiento logístico donde la población se estabiliza en la capacidad de carga y la tasa intrínseca de crecimiento en vez de mantenerse constante se va reduciendo hasta llegar a cero puede ser cambios positivos o negativos si la población está por encima de la capacidad de carga entonces la población va a reducirse hasta ese punto de la capacidad de carga y si la población está por debajo de la capacidad de carga va a aumentar hasta ese punto y ahí va a tener una especie de equilibrio de densidad o de abundancia estos conceptos son muy importantes porque vamos a entrar ahorita de nuevo pero a ver de una forma aplicada cómo utilizar estos conceptos ecológicos en el control de plagas como sabemos las plagas pues hay diferentes tipos de organismos que pueden considerarse plaga pero en pocas palabras son los organismos que los humanos consideramos indeseables ¿por qué? porque afectan nuestro rendimiento o hasta nos causan un problema por ejemplo los ratones o las ratas en las ciudades son plagas porque aunque no afectan los cultivos están causando daños en las poblaciones y actualmente se consideran que hay 67 mil especies de plagas que atacan a cultivos fíjense 67 mil especies de plagas de esas 67 mil 8 mil son malezas que compiten con los cultivos 9 mil son insectos y ácaros y 50 mil son fitopatógenos y entonces ¿cómo manejarlas? ahorita nos vamos a enfocar en las plagas de insectos pero hay principios los principios son semejantes al hablar de las demás de los demás tipos de plagas por ejemplo en el caso de las del control de plagas hay que tener en cuenta cuál es el objetivo cuando nosotros queremos controlar una plaga una plaga generalmente muchos piensan que el objetivo para controlar una plaga debe ser erradicarla por completo pero eso no siempre es lo mejor vamos a verlo desde una perspectiva ecológica el control de plagas pues tiene que siempre ser económicamente viable y también viable desde la perspectiva de la sustentabilidad porque no podemos tener una práctica sustentable ambientalmente hablando pero que nos deje nuestro rendimiento abajo se me desconectó ay bueno tuvimos ahorita una falla técnica no sabemos en dónde se quedaron pero estábamos hablando de los objetivos cuando hablamos de los objetivos para el control de plagas en algunas ocasiones se considera que para controlar una plaga tenemos que desaparecerla por completo hasta el último individuo desde la perspectiva y con fundamentos ecológicos no tanto que sea amigable con el ambiente sino en el sentido de manejar un agroecosistema estábamos diciendo creo que bueno espero que lo hayan escuchado pero siempre cualquier estrategia de control de plagas pues tiene que ser económica y ambientalmente viable no solamente ambientalmente o no solamente económicamente entonces desde esta perspectiva lo que tiene que ser el objetivo más viable va a ser reducir la población bajo el nivel de daño económico o sea bajo la densidad a la que la población del insecto o del fitopatógeno o de la maleza ya empieza a causar pérdidas en el rendimiento de la de la producción agrícola entonces a veces no es necesario eliminarla por completo puede salir muy caro eliminarla por completo pero lo que podemos hacer es reducirla para bajo ese nivel donde no nos va a estar causando una pérdida y aunque exista la población ahí cerca no no cree problemas entonces un ejemplo de esto es estas gráficas donde podemos ver aquí está el tamaño de población aquí está el tiempo y en cuanto al tamaño de población aquí en este tamaño de la población para esta en este caso hipotético de la de la plaga de la graficada el el nivel de daño económico está en este tamaño de la población otro punto importante que vamos a tener es el equilibrio de de abundancia o sea el tamaño de la población a la capacidad de carga donde va a estar fluctuando pero ya no va a estar ni creciendo o disminuyendo donde va a haber cierto equilibrio entonces aquí en este ejemplo está muy claro como el el equilibrio de la abundancia está por encima del nivel de daño económico y este insecto o ese pitopatógeno o esa maleza si nos va a estar causando pérdidas y daños económicos entonces en este caso sería muy caro erradicarla por completo porque la población es muy alta lo más viable sería reducir la población hasta abajo del nivel de daño económico y no tratar de eliminarla por completo estamos hablando de estos objetivos y de la viabilidad económica y de sustentabilidad podemos usar o aplicar algo para reducir la población por debajo del nivel de daño económico ok si nosotros tenemos una población de un insecto de un pitopatógeno pero está por abajo del nivel de daño económico consideran que sería pertinente hacer algo para erradicarla no porque no nos está causando una pérdida entonces puede coexistir con el cultivo y no va a ser un problema para nosotros y eso sería el ejemplo de la gráfica B y en el caso de la gráfica C se presenta algo muy interesante una una población de algún insecto de algún fitopatógeno de alguna maleza puede estar digamos controlada por sus enemigos naturales pero al momento de aplicar un insecticida se removió no solo a la plaga para erradicarla sino también bueno al insecto porque en ese momento todavía no es una plaga todavía no está causando un daño entonces al insecto por ejemplo no solo se eliminó se erradicó al insecto sino también a sus amigos naturales ¿qué pasa? que si hay algún sobreviviente o llega algún nuevo entonces la población se dispara porque no tiene enemigos naturales y entonces rebasa ahora sí el nivel de daño ecológico en ese sentido pues no sería este no fue nada viable aplicar el pesticida porque la población además de que estaba bajo el nivel de daño económico se alteró el equilibrio de forma que ahora sí está por encima del daño del nivel de daño económico entonces estas son ya herramientas de la ecología que nos van a estar sirviendo para tomar decisiones en el manejo de las plagas entonces aquí ya vimos aspectos importantes como que cuando una plaga alcanza cierta densidad ya causa daños económicos pues ya va a ser demasiado tarde para tratar de comenzar a controlarla porque va a ser muy caro por eso la forma más viable para manejar las plagas es conocer lo que se conoce como el umbral económico el umbral económico es la densidad de la plaga en la que ya se deben de tomar medidas de control para evitar que llegue al nivel de daño económico y por lo tanto que supere el nivel de daño económico para que no siga creciendo esa población y para lograr ese tipo de determinaciones donde es el umbral económico donde es el nivel de daño económico cuál es la densidad a la que la población está en equilibrio pues se tienen que hacer mucho trabajo de monitoreo y lo más interesante y lo más complicado para nosotros es que generalmente para cada agroecosistema es algo diferente no es lo mismo para un para una plantación de aguacate en Michoacán que para una plantación de aguacate en California ¿por qué? porque va a haber diferentes condiciones diferentes interacciones que no vamos a poder estar diciendo que se va a repetir igualito entonces tenemos que tener monitoreados constantemente los agroecosistemas de forma que veamos no solo el número de plaga el número el tamaño de la plaga también el tamaño de las poblaciones de los enemigos naturales y entonces nosotros con base en esas informaciones nosotros vamos a poder saber en qué momento la densidad de la población ya está implicando pérdidas para la producción y también vamos a encontrar el momento ese sería el nivel de daño económico y también vamos a encontrar el momento donde decir si no actúo en este momento ya se va a rebasar el nivel de daño económico pero antes de ese momento no hay problema la población posiblemente se quede estable en esa densidad y ahí no me está causando daño económico ya si la veo que sigue creciendo ya mejor actúo entonces lograr este tipo de información no es fácil pero un ejemplo donde se logró y con bastante amplitud ese tipo de determinaciones es en el pulgón de la alfalfa aquí nada más vamos a verlo un poquito más de cerca el pulgón de la alfalfa y para esta plaga fíjense lo que se hizo después de investigarla bastante tiempo para controlar ese pulgón de la alfalfa obviamente en alfalfa de heno en California después de monitorearla mucho se lograron determinar qué medidas de control y en qué momentos y en qué circunstancias se debía llevar a cabo un control o alguna medida para reducir la población fíjense si se estaba en primavera entonces solo se tenía que tomar medidas de control cuando la población de pulgones alcanzara los 40 pulgones por tallo eso implica un trabajo de monitoreo muy muy arduo y muy constante en qué momento ya son 40 porque en otro momento eran 30 en otro momento ya eran 35 pero cuando llega 40 entonces hay que actuar eso para primavera pero en verano eran otras condiciones fíjense nada más por modificarse las condiciones ahí sí físico-químicas ya se tienen que tomar las decisiones de otra forma en verano y otoño ahí lo que lo que tenía que verse es 20 pulgones por tallo pero aquí entraba otro factor importante pero cuando en los primeros tres tallos secundarios de la alfalfa no se tendrían que aplicar un tratamiento si la proporción de mariquitas o sea un enemigo natural del pulgón por adulto de pulgón era de un adulto no perdón la proporción era un adulto de mariquita por 5 a 10 pulgones si esa era la proporción entonces no había que no era necesario hacer una estrategia de control de la plaga porque había un enemigo natural que iba a estar manteniendo la población de pulgones a raya por así decirlo y había otros indicadores también tres larvas de mariquita por 40 pulgones en alfalfa parada o una larva de mariquita por 50 pulgones en rastrojo entonces fíjense imagínense todo el trabajo que está detrás de esto para llegar a estas determinaciones también otro ejemplo es bueno cuando cambian las condiciones en invierno ahí ya este hay otra otro parámetro de 50 a 70 pulgones por tallo entonces hay que fíjense lo interesante entonces de llegar a estas determinaciones como agrónomo pues te da más certeza de lo que estás haciendo de la forma que estás aplicando del dinero que estás gastando este te da más certeza porque a veces nada más ven tantita a una población tal vez no iba a crecer se aplica algo y luego se causan otros problemas bueno ahora vamos a ver un poquito más acerca de los insecticidas porque tanto tienen problemas como algunas virtudes y vamos a ver los problemas que a nivel de procesos ecológicos que ocurren con los insecticidas bueno los insecticidas pues tienen un papel adverso cuando cuando matan más especies de las que tenía como objetivo especialmente cuando mata a los enemigos naturales ¿por qué? porque cuando mata a los enemigos naturales como ya vimos con el análisis anterior de esta dinámica poblacional pues lo que va a estar ocurriendo es que va a estar dificultando o poniendo piedras de tropiezo para lograr el propósito para el que fue utilizado porque se puede disparar la población plaga posteriormente después de la aplicación del insecticida entonces eso es lo que se llama el resurgimiento de plagas primarias es decir que el número de la plaga o el tamaño de la población de la plaga aumenta después de la aplicación del pesticida generalmente esto ocurre cuando se mata un gran número de la plaga y a un gran número de sus enemigos naturales entonces regresa la plaga hay bastante alimento pero hay pocos enemigos naturales y la población llega a otro equilibrio a otra capacidad de carga donde va a estar en equilibrio entonces la población de la plaga explota y no solo esto puede haber otro problema muy importante que es el surgimiento de plagas secundarias porque se eliminaron enemigos naturales que posiblemente estaban manteniendo en equilibrio las poblaciones de otros insectos que no se habían convertido en plaga ahí estaban pero no causaban ningún daño pero se eliminaron sus enemigos naturales crece la población y ahora se convierten en plaga un ejemplo de esto es el insecto plaga los insectos plaga en algodón bueno les 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 cuento un poquito la historia de estos insectos plaga en el algodón en América Central bueno en 1950 cuando se empieza ya a usar extensivamente los insecticidas había dos plagas principales para algodón en América estamos hablando de América Central el gusano de la hoja y el gorgo entonces se empezaron se empezaron a usar insecticidas órgano clorados y órgano fosforados y se aplicaban cinco veces al año inicialmente y tuvieron muy buenos resultados tuvieron rendimientos muy altos porque se controló bastante bien estas dos plagas pero ¿qué pasó después? cinco años después en 1955 habían surgido tres plagas secundarias el gusano del algodón el pulgón del algodón y el gusano rosado ¿qué tuvo el problema del pulgón y del gusano rosado? pero condujo a la aparición de otras cinco plagas esto ya lo podemos entender bastante bien con lo que acabamos de analizar anteriormente ¿qué pasó entonces ya en la década de 1960 de las dos especies originales de plagas ya se habían convertido en ocho y pues ya se ocupaban 28 aplicaciones de insecticidas por año para controlar a esas ocho plagas aquí se ve claramente como la tasa de aplicación de pesticidas aumentó tanto que ya no la hacían ni sostenible ni ambientalmente ni económicamente un ejemplo de esto lo tenemos en las en el banano en las plantaciones de banano como decía la maestra un análogo de esta problemática de generar resistencia en algunas plagas un análogo sería en la producción de banano en el estado de Tabasco en la zona productora que es Teapa aquí en esta zona se tuvo un problema hace mucho con una un cultivar más bien un clon un clon que se llamaba este roatán en ese tiempo era el clon roatán platano tabasco se generó un problema con un hongo un hongo que es la cigatoca negra y ya jamás pudo ser erradicado y hasta la fecha la cigatoca negra es digamos el el cojo de los productores de de banano el banano no plátano si llegan allá a Tabasco y dicen este productor de plátano les van a dar un sopapo es banano bueno las aplicaciones en ese entonces pues para controlar la cigatoca negra con fungicidas empezaron a darse pero fue este hongo fue adquiriendo resistencia y entonces la cantidad y el tipo de fungicidas que vuelven empleando fueron en aumento de tal manera que después hubo una de las estrategias que primero se emplearon fue cambiar de clon clones resistentes a cigatoca negra pero bueno no fue suficiente porque son resistentes una una pequeña temporada y después cigatoca negra también vuelve a atacar al nuevo clon y así hay que estar luchando contra contra esta contra esta enfermedad de todos modos las aplicaciones como se llama y esto viene pues a cuento con lo que viene diciendo la maestra las aplicaciones de fungicidas y el tipo de fungicidas aumentaron desproporcionadamente actualmente se están empleando de 15 a 20 aplicaciones por ciclo de cultivo en esta zona que tan reditable es todavía económicamente hablando pues se sigue produciendo se sigue produciendo pero sí cada vez con menos margen de ganancia porque esto cuesta dinero y luego allá se asperja con avioneta etcétera etcétera es un sistema intensivo de producción pero pues es el oro verde de esta zona y pues todavía sigue siendo reditable porque es un producto de exportación y se paga muy bien ok y entonces es análogo pues a lo que la maestra estaba en este momento comentando muchas muchas gracias por el ejemplo bueno otro problema de los insecticidas que seguramente ya ya han escuchado ya han estudiado pues es que llegan a perder su función cuando las plagas desarrollan resistencia que es lo que ahorita estaba comentando el profesor está de la mano aquí estamos de este lado estamos hablando de pues que se pierde el equilibrio en las interacciones con sus enemigos naturales y acá estamos hablando pues de que las plagas ganan o desarrollan alguna alguna actividad que les permite sobrevivir a pesar de la aplicación del insecticida entonces en este caso pues desarrollan resistencia y lo que estamos haciendo en estos procesos es que al estar aplicando insecticidas en el caso de las plagas de insectos pues estamos aumentando un proceso de selección natural estamos seleccionando a los que son capaces de resistir los ataques del ser humano y entonces esos pequeños individuos que tienen bueno algo interesante es que esto ocurre cuando una población genéticamente variable es muy probable que ocurra este tipo de fenómenos de desarrollo de resistencia cuando una población genéticamente variable es asesinada y entonces aparecen ese tipo de individuos resistentes posiblemente porque tengan alguna enzima que puedan que pueda hacer que que degrade el pesticida o que no sea o que pueda para ella no sea tóxico ¿no? entonces aparecen esos individuos resistentes y como las poblaciones de plagas como las plagas de insectos o como los citopatógenos principalmente y también ya vimos que las malezas tienen esas estrategias de muchos hijos y principalmente estrategia R entonces al estarse aplicando repetidamente se encuentran estos individuos resistentes y las plagas tienen una alta tasa intrínseca de crecimiento es decir ellas primero tienen un crecimiento fuertemente exponencial hasta que llegan hasta la capacidad de carga entonces como tienen esa tasa intrínseca de crecimiento tan grande tan alta esos pocos individuos resistentes en una generación pueden dar lugar a cientos o miles en la siguiente es decir pueden extender las resistencias rápidamente a una población y eso pues ahorita es un gran problema porque ahorita ya hay muchos organismos resistentes a diferentes compuestos de pesticidas vamos a ver estas gráficas aquí se ve de forma clara por un lado tenemos los los casos acumulados del número de artrópodos de especies de artrópodos que han generado algún tipo de resistencia y por y también de este mismo lado tenemos los compuestos a los que se ha generado resistencia entonces fíjense el número de artrópodos desde 1910 hasta hasta pasando el 2000 se han han generado más o menos más de 500 artrópodos resistencia a algún tipo de compuesto de pesticidas y desde esas mismas fechas hasta en ese mismo periodo se han generado alrededor de alrededor de más de 300 compuestos de pesticidas se han generado se ha generado resistencia por algún tipo de estos organismos pero lo interesante es analizar que estos artrópodos han desarrollado resistencia a diferentes compuestos no solo a uno que si nosotros lo vemos ahora en los casos en que se ha generado resistencia ese número aumenta mucho más aquí tenemos de este lado la escala para el número de casos acumulados de resistencia que ya estamos viendo las especies que han generado resistencia pero a los diferentes compuestos que han generado resistencia y si lo vemos desde esa perspectiva entonces ya hay más de 2500 casos de resistencia a algún tipo de compuestos de pesticidas entonces vemos que realmente ha sido rápido en poco tiempo se han generado bastantes casos de resistencia y que por lo tanto pues esta y que van a seguir creciendo entonces la pregunta es ¿qué tendría que hacer el ser humano para tratar los casos de resistencia de todas estas plagas? Bueno un ejemplo de cómo se ha generado resistencia es el gusano de la hoja de algodón aquí tenemos al gusano de la hoja del algodón cuyas características me estaba platicando el profe Cosberto pues que son avisan avisan totalmente que son peligrosos por sus colores por sus pelos bueno pues un poquito de qué pasó con el gusano de la hoja del algodón bueno pues este gusano ha desarrollado resistencia en una o más regiones del mundo a a estos seis compuestos de de los de los pesticidas entonces es muy difícil tratar con este gusano así como la enfermedad que comentó el el profe el profe Cosberto hace un momento que que ahorita que me doy cuenta iba más aquí verdad yo yo me equivoqué al darle la palabra en el otro momento entonces bueno aquí tenemos otro problema de los insecticidas pero hay algo interesante a pesar de todos estos problemas que tienen los insecticidas su tasa de producción sigue bastante constante y sigue produciéndose mucho insecticida y bueno tenemos condiciones como que en países como Estados Unidos la relación beneficio-costo pues es bastante buena por ejemplo en Estados Unidos los productores que utilizan insecticidas tienen obtienen 5 dólares por cada dólar gastado es una relación bastante buena en países en países más pobres como a veces se tiene miedo de tener hambrunas o puede estar pasando este tipo de situaciones entonces se considera que pues no importa los problemas sociales ambientales que causen los pesticidas pero se están produciendo alimentos de una forma más rentable y este y cuestiones y se está asegurando el alimento entonces pues se considera que de esta forma pues está hasta cierto grado justificado el uso de insecticidas o de pesticidas en general y que pues hasta cierto grado llega a ser sostenible económicamente pero como decíamos la pregunta anterior de hace ratito que necesita el ser humano ante estos problemas de resistencia o de desequilibrio ecológico bueno ante este problema de desequilibrio ecológico pues está muy complicado tendría que ser desarrollar este pesticidas muy específicos pero para el caso de la resistencia pues lo que estaría ocurriendo es que se tiene el ser humano necesita estar desarrollando continuamente nuevos plaguicidas porque se acaba de meter en una carrera armamentista con las plagas y las plagas estamos viendo que a cada rato tienen nuevas estrategias para pues darle la vuelta a este plaguicida que ya sacó a este otro entonces realmente el ser humano lo que tiene que hacer es tener ir un paso adelante en la producción y en el diseño de nuevos plaguicidas para poder ganar esta esta lucha lo que vemos es que es una una lucha interminable porque los organismos están en constante pues evolución en el sentido de generando nuevas estrategias nuevas enzimas mutando etcétera entonces bueno aquí hasta aquí el tema de los insecticidas bueno ahora continuemos hablando de control biológico bueno el control biológico pues es una estrategia como alternativa o una herramienta una herramienta más para no solo tener a los químicos como medio de control de plagas sino también a este este medio de control biológico utilizando otros organismos que va a ser el mismo papel el mismo trabajo pero costando mucho menos entonces vamos a hablar del control biológico que implica la manipulación de los enemigos naturales pues para que ellos sean los que hagan el trabajo que nosotros queremos entonces hay tres tipos de control biológico el de importación el de conservación y el de inoculación ustedes ahorita van a ver o van a ir pensando cuál es cuál les gusta más cuál se les hace más razonable desde ya desde una perspectiva ecológica ya entendiendo la dinámica que ocurre entre organismos entre organismos y el ambiente bueno entonces en la importación ¿qué es lo que se hace? pues se trae un enemigo natural de otra área esa área pues no va a ser geográficamente distinta y donde y en esa área existe ese enemigo natural y el objetivo va a ser que sea un agente de control que persista ahí como en el en el agroecosistema para mantener a la plaga a una densidad por debajo del umbral económico bueno nosotros ya vimos que es el umbral económico entonces esta este enemigo natural lo que va a hacer es pues la población de la plaga va a querer seguir veciendo y todo pero este otro enemigo la va reduciendo de forma que la densidad a la que se mantiene no va a pasar el umbral económico y no va a haber necesidad de actuar con otros métodos de control este es lo que se considera también se ha llamado el control biológico clásico es el control biológico clásico y bueno vamos a ver algunos ejemplos de control biológico clásico el ejemplo clásico de control biológico clásico es como se manejó el insecto escama algodonero fíjense este es el insecto escama algodonero que pues fue descubierto como una plaga de los huertos cítricos californianos en 1868 bueno en 1886 alrededor de 20 años después ya toda la industria de cítricos estaba de cabeza por esta plaga le estaba causando muchos problemas entonces esta plaga pues estaba era una especie que colonizó un espacio donde no estaba antes pero ahí no tenía enemigos naturales entonces por eso se convirtió en plaga porque digamos no tenía quien le pusiera el alto entonces ¿qué es lo que se hizo? se trató de importar más bien lo que se hizo fue importar enemigos naturales de donde está bien controlada este insecto y la idea era pues que se restableciera ese equilibrio en ese agroecosistema o en ese este sistema y bueno se trajo a dos personajes el parasitoide un parasitoide la mosca de dos alas criptocaetu y el escarabajo mariquita rodolia cardinalis se trajeron los dos que eran enemigos naturales el parasitoide pone huevos en me parece ese parasitoide pone sus huevos ahí en en el insecto escama y luego sus larvas se lo comen y el y pues esta mariquita se lo come directamente al insecto escama algo interesante que pasó con 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 este con estos dos enemigos naturales es que hicieron un trabajo en equipo ¿por qué? bueno pues trajeron a los parasitoides y a las mariquitas pero pues parecía que los parasitoides como que desaparecieron ya no tuvieron mucho un papel tan importante y las mariquitas eran las que estaban trabajando bastante bien su población creció bastante y la población de los insectos escama se redujeron y fueron controlados ya en 1890 fíjense en poco tiempo se redujo la población de insectos escama y la población de mariquitas ya estaba bastante bien pero después se dieron cuenta los que estaban analizando esas interacciones que pues si las mariquitas estaban manteniendo a los insectos escama bajo control tierra adentro en la zona alejada de la costa pero la mosca era la que se encargaba del control ya cerca de la costa esto nos da luz de muchas muchas cosas porque uno a veces podría pensar que un enemigo natural porque funcionó en un lugar también va a funcionar donde nosotros queremos pero no es así las condiciones y los recursos y las otras especies con las que esté interaccionando las poblaciones la población que queremos van a estar determinando si es viable o no es viable algún enemigo natural aquí tenemos el ejemplo muy claro tierra adentro la mariquita era la que controlaba pero en las costas la mosca entonces nosotros en cada agroecosistema tenemos que estar haciendo estas observaciones al momento de que si queremos desarrollar un sistema de control biológico y cuando lo logramos ya vimos pues que se tienen unas utilidades muy altas porque ya no vamos a estar teniendo la necesidad de aplicar insecticidas o alguna otra estrategia porque la naturaleza misma en este caso un insecto va a ser el que está haciendo el trabajo por nosotros y bueno se tienen rendimientos económicos bastante altos bueno otro ejemplo es otro insecto escama pero sudamericano Orsencia insignis en este insecto escama a lo que estaba atacando era en una isla del sur del Atlántico en Santa Elena a un árbol nacional de allá que es Comiden Drew Robustum y ya para 1991 nada más había 2.500 ejemplares de esa especie porque porque ya el insecto escama este insecto escama estaba acabando entonces se trajo a un depredador de este insecto escama que es otra mariquita pero hiperapsis panzerina y esta mariquita se cultivó y se liberó ahí en esa isla de Santa Elena y bueno cuáles fueron los resultados pues que a medida que aumentaba el número de esta mariquita iba habiendo una disminución de los insectos escama y se redujo 30 veces la población el número de insectos escama vamos a ver aquí una gráfica de este ejemplo aquí tenemos el tiempo y acá arriba la población de insectos escama acá abajo la población de mariquita y observen por favor como conforme fue aumentando la población de mariquita fue disminuyendo la población de insectos escama después la población de mariquita se redujo pero se mantuvo en una en un equilibrio estable en una densidad estable ya ni bajó ni subió digamos que llegó a su capacidad de carga y con esa densidad fíjense con esa densidad fue suficiente para mantener a los insectos escama a esta otra densidad y ya no a la alta que estaba antes y fue suficiente para que ya no fuera una plaga es un caso también exitoso y pues a partir de ese momento ya no se reportaron brotes de insectos escama bueno otra forma de control biológico otro tipo de control biológico es el de conservación bueno ¿qué se hace en el control biológico por conservación? bueno se hacen manipulaciones en el hábitat en las condiciones físicas químicas o de alguna otra forma para aumentar la densidad de equilibrio de los enemigos naturales aquí estábamos viendo el concepto no aquí no fue fue acá el concepto de densidad de equilibrio ahorita que abra para mostrarse de nuevo esa densidad a la capacidad de carga bueno aquí estaba una imagen ahorita no sé por qué no está apareciendo pero en pocas palabras es esa densidad a la que una población ya ni sube ni baja la capacidad de carga entonces queremos aumentar la capacidad de carga del sistema para los enemigos naturales entonces ¿cómo se hace eso? pues puede ser de diferentes maneras principalmente con manejo del hábitat un ejemplo es el pulgón del trigo citobium avenae bueno aquí está el pulgón del trigo veanlo por favor bueno este pulgón tiene varios depredadores entre los que están las mariquitas los escarabajos heterópteros crisopas larvas de mosca y arañas bueno estos depredadores del pulgón tienen su refugio en la hierba que están en los bordes o en los bordos de los de las parcelas o de los campos de trigo entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿o qué es lo que se hizo en este ejemplo para aumentar la población de sus depredadores y así reducir la población del pulgón fue conservar estos bordes con hierbas o incluso hasta introducir hileras dentro de la parcela con esta hierba para que ahí se reprodujeran y tuvieran espacio donde vivir y entonces aumentar la población de depredadores esto es un ejemplo de manejo del hábitat para aumentar las poblaciones de enemigos naturales y con ello reducir las poblaciones de plagas entonces esto es un control biológico por conservación tienes enemigos naturales nativos en el sitio y entonces modificas para que aumenten la densidad de su población y por último las de inoculación bueno la inoculación se utilizan ampliamente en invernaderos porque cuando un invernadero acaba su ciclo pues se eliminan cultivos plagas enemigos naturales todo se elimina y entonces hay que volver a empezar entonces la inoculación es una estrategia para esto y en este caso tenemos el ejemplo del acaro fitoseilus persimilis y bueno este acaro lo que hace es que se alimenta de la araña roja tentanichus urticae esta araña roja es plaga de rosas pepinos y otras verduras y cuando se inocula este acaro pues ya se está controlando a la araña roja otro ejemplo es la vispa en carcia formosa esta vispa es parasitoide de la mosca blanca que ataca principalmente tomate y pepino y pues lo mismo se hace en este caso entonces aquí tenemos ya ejemplos de varias formas de control biológico tanto importación conservación o inoculación ¿cuál de estos es el mejor? pues todo depende de los objetivos de las condiciones y del propósito que se tenga pero hay algo muy importante en cuanto a los enemigos naturales principalmente se utilizan insectos para controlar tanto malezas como fitopatógenos como este como otros insectos entonces aquí aquí vamos tenemos un ejemplo de que en este en esta tabla se resume en la proporción de casos en los que el establecimiento de un agente de control biológico ha reducido o eliminado en gran medida la necesidad de otras medidas de control fíjense vamos a verla aquí están los insectos como agentes de control biológico contra insectos plaga o contra malezas fíjense contra insectos plaga tenemos 563 agentes o especies de control como agentes de control tenemos 292 plagas especies de plagas tenemos en cuanto a estudios tenemos 168 países en los que se ha hecho y aquí están los casos donde se estableció el agente de control biológico que son 1063 los casos donde tuvo su éxito y ya no se ocupó otra otro método de control fueron 421 de esos 1063 casos donde fueron establecidos hablando en porcentaje estamos hablando de el 40% es un porcentaje bastante bueno fíjense donde ya no se ocupó otro método de control solo el puro control biológico entonces si estudiamos bien el agroecosistema y alcanzamos a determinar exactamente cuál es el método cuál es el enemigo natural y cuáles son las condiciones que ocupa podemos reducir bastante los costos y tenemos probabilidades de ya no tener la necesidad de utilizar otra estrategia de control lo mismo con malezas para malezas tenemos 126 agentes de agentes de control 70 especies de malezas en 55 países y 367 casos donde se estableció el agente de control de esos 367 casos 113 tuvieron éxito es decir alrededor del 31% tuvieron éxito de insectos aplicados para controlar malezas entonces estamos viendo que realmente es un método con bastante potencial y además donde estamos ya aplicando el conocimiento de sistemas ecológicos de una forma un poco más inteligente o más elaborada más compleja y además cuando se hace de la forma correcta se tiene al sistema en equilibrio y además también se tiene un rendimiento económico muy importante bueno pero el control biológico no es así como la panacea hay que ver que también tiene su lado oscuro por así decirlo o lo que hay que tener cuidado porque así como los insecticidas causan muchos problemas el control biológico en algún momento podría causar problemas bueno en algunos casos los agentes de control biológico pueden impactar especies secundarias o sea no la especie plaga de plaga primaria a la que va dirigida sino otras especies un ejemplo de esto son las polillas cactoblastis bueno estas polillas en algún momento se usaron como control para cactus exóticos porque en algunos casos pueden llegar a ser muy invasivos los cactus y desplazar a las poblaciones naturales pero en algún momento accidentalmente se metió esta polilla a florida y empezó a atacar cactus nativos entonces aquí tenemos un ejemplo de cuando el control biológico igual puede ser un problema otro ejemplo es el gorgojo rinosilus conicus y bueno este gorgojo se empezó a utilizar para controlar cardos exóticos pero ¿qué pasó? estos no solo atacaron los cardos exóticos sino también a los cardos nativos y eso tuvo impactos adversos en las moscas nativas que se alimentaban de los cardos nativos empezaron a reducir las poblaciones de esas moscas nativas entonces vemos como también a veces se pueden generar algunos desequilibrios ecológicos con las especies de control biológico entonces siempre se tiene que tener un amplio estudio a veces no va a salir bien porque en algunos de estos casos que vemos acá pues fueron investigadores que hicieron un largo trabajo y ni así pudieron controlar que no se crearan impactos ecológicos porque como veíamos al principio con los conceptos de constructivismo esa interacción dialéctica entre organismo y ambiente pues está no podemos tener todo bajo control es un proceso tan complejo pero aún así podemos ver que el control biológico pues tiene bastante potencial y en algunos casos tal vez no sea posible utilizarlo a veces lo más viable va a ser hacer una mezcla de muchos métodos de control control biológico control físico control químico o lo que le llaman control cultural con estas partes de la fecha de siembra y cuestiones más de manejo y todo esto pues ahorita alcanzamos a ver pues ya conceptos ecológicos principalmente de la tasa intrínseca de crecimiento de la capacidad de carga de los cambios poblacionales que nos van a estar ayudando a tomar decisiones de una forma pues más sustentada para el manejo de plagas y enfermedades bien siguiendo el mismo orden de ideas que venía desarrollando la maestra si bien ella documentó y están documentados muchos casos de éxito en cuestiones de control biológico pues esto como veremos ya en la unidad cuarta que ya se habla de interacciones y entre ellas una cuestión de depredación hay algunos principios que no podemos pasar por alto y que de repente pues nos van a dar también la respuesta por qué tan lento el desarrollo de esto de control biológico se ha sido tan exitoso y muy conveniente con todo lo que y que pudiera ser en algunos casos inconveniente bueno hay algunos principios ahí ecológicos en los cuales pues por ejemplo algunas o casi o muchas más bien muchas especies de depredadores en este caso enemigos naturales de plagas pues son así como que muy específicos en su tipo de alimentación y si bien entonces solamente a esa plaga van a atacar y de esa plaga se alimentan y nada más ese es un principio este cosa más ecológico que está aprobado entonces de ahí la lentitud en el desarrollo de tecnologías en esta cuestión o métodos este de control biológico otra es también y volviendo a las cuestiones de tasas de incremento la velocidad a la que crecen las poblaciones en los un principio es que también entre cuando nosotros la cuestión cuando se ascienden los niveles tróficos la eficiencia en la conversión de energía y la necesidad de energía pues va siendo mayor por lo tanto la cuestión de tasas de crecimiento incremento poblacional siempre van a ser mucho menores las de los depredadores que las de las presas entonces en ese sentido pues también digamos tenemos un freno ahí o un principio en el cual si podemos controlar o regular las poblaciones de plaga pero nada más no desaparecerlas entonces tiene que ser una estrategia de ahí de acuerdo a las cuestiones de y manejar las cuestiones de conceptos de umbrales económicos pero nunca vamos a tener éxito en la desaparición total de una plaga a menos que se presente en otro tipo de circunstancias como principio también otro principio en ecología derivado pues de esta relación depredador presa también hay una cuestión de que la pregunta es ¿a quién atacan los depredadores? ¿sí? pues no es simple y sencillamente decir pues a las poblaciones presa pues sí las atacan pero no indiscriminadamente entonces ¿a quiénes atacan? entonces hablando ya de ¿cómo se llama? especies ya superiores estaríamos hablando por ejemplo pues a quienes atacan bueno pues a los viejos ¿sí? a los individuos más viejos de la población a los muy jóvenes de los individuos de la población o a este a individuos de la población que tienen algún impedimento por ejemplo físico entonces sobre eso es que se va la el ataque de los depredadores si esta misma situación se repite ya en estos niveles inferiores de digamos de vida entonces también está digamos por ese lado podríamos explicarnos la lentitud con la que avanza el éxito de implantar el control biológico y entonces ya tiene más fundamento a lo último que llegó la maestra en mezclar muchos tipos muchos métodos como se llama físicos químicos y el control biológico para tener a buen a buena a buen resguardo nuestras nuestras plantas de las de las plagas y pues esto como ya venía apuntando la maestra hace rato no es tan fácil hay que meterse a estudiar hay que meterse a investigar y por eso pues que bueno que hay como se llama trabajo para mucha gente aunque no siempre hay mucho trabajo para mucha gente pero pues no está no está pagando entonces pues ahí estamos digamos un tanto atrasados en ese sentido gracias bueno chicos pues esta ha sido la clase de hoy hay muchas estrategias muchas herramientas más que puede dar la ecología para el control de plagas malezas y enfermedades ahorita vimos un poquito no podemos profundizar mucho porque pues tenemos que seguir avanzando en el curso pero es una probadita de lo que de las herramientas que podemos utilizar y que realmente son muy útiles para tomar decisiones en el manejo agronómico y en este caso en el control de plagas esperamos que estén muy bien y bueno pues sigan cuidándose sigan esforzándose por hacer buenos trabajos como lo han estado haciendo y pues nos vemos en la siguiente en el siguiente video profe si que gusta despedirse si como no gracias ya jóvenes pues esta es la conclusión de la tercera unidad va a haber algunas actividades que se van a subir al sitio nada más recuerde pues que que si bien es cierto tenemos ya mucho avanzado en el en el camino de desarrollar métodos etcétera todo esto no es fácil si todo esto implica un trabajo este de muchos años un trabajo que requiere mucho dinero la investigación no es barata que requiere la formación de mucha gente la colaboración de mucha gente para que esto estemos en un futuro también hablando pues ya de casos exitosos en cualquier lado solamente recuerden si eso que es mucho trabajo que hay detrás de cualquier receta que ya esté aterrizada por ahí esto implica muchísimo trabajo hacerlo gracias ya construiste tu nicho el mío es de ladrillo cuando los que me caen más del salón ya alcanzaron el umbral el umbral de tolerancia gracias gracias